Saludos señores del castillo, bienvenidos al juego para el que no vamos a hacer ninguna intro especial ya que no se trata de un vídeo como los que solemos hacer habitualmente por aquí, sino más bien un anuncio o una presentación de un proyecto de un juego que va a salir durante los próximos meses y se trata de Manor Lords, un juego que mezcla city building con real time strategy, un juego en el que tendrás que construir tu pequeña aldea medieval y defenderla de diferentes ataques y amenazas que te encontrarás por ahí e incluso incorporar una parte de real time strategy pues combates parecidos o del estilo de lo que tiene Total War lo cual la verdad que es una mezcla bastante interesante probablemente recuerde mucho también en cuanto a su planteamiento a juegos como Stronghold ya que a fin de cuentas viene a ser algo parecido pero la verdad que visualmente el juego pinta súper bien lo desarrolla una sola persona y me he decidido a traerlo a enseñaroslo porque a diferencia de otros proyectos que sí que parten de un kickstarter y tienen como mucho más reconocimientos o mucho más conocidos por la comunidad este Manor Lords ha parecido así un poco de tapadillo así de repente en cierta manera pero lleva un desarrollo de cerca de tres años ya y como os digo a finales de este año posiblemente ya vea la luz en su versión beta en early access en cierta manera de modo que no estará completo al 100% pero me ha llamado mucho la atención como os digo y es un proyecto creo que conviene que conozcáis y que por supuesto en cuanto podamos traeremos por aquí porque mezcla dos cosas que nos encantan y como os digo como me recuerda tantísimo a juegos como Stronghold que sabéis que es una saga que nos encanta pues tenía muchas ganas de enseñarlo pero incluso en parte de sus mecánicas o como funcionan las construcciones también os va a recordar a juegos como Ostrich por la cantidad de detalle que tiene la gestión también de los recursos y demás de modo que como os digo creo que se viene un título muy muy interesante y lo primero que podemos destacar es algo bastante evidente para cualquiera que esté viendo las imágenes y es que el juego luce espectacular la verdad que tiene un aspecto excelente a nivel gráfico a nivel visual la verdad que me ha dejado bastante bastante impresionado los efectos de luz como está hecha la vegetación como se mueve esta como está animada los edificios como se construyen los personajes sus animaciones su aspecto en general la verdad que todo está súper bien trabajado y sobre todo tiene un estilo muy cohesivo todo encaja y todo sigue la misma línea y eso no siempre es fácil de conseguir la verdad además es bastante impresionante que lo esté haciendo una persona sola un solo desarrollador un chico polaco está encargándose del desarrollo completo de este juego y como os digo yo me quito el sombrero porque no es algo sencillo de conseguir cierto es que está desarrollado sobre un Real Engine que en cierta manera te da algunas facilidades para conseguir una buena iluminación en un juego tiene muchas herramientas bastante bien documentadas sobre cómo se hacen esas cosas bien pero insisto hay que tener mucho talento hay que tener muchos conocimientos para poder llegar a algo así más aún teniendo en cuenta que junta que aúna dos géneros que por lo general suelen estar separados como es la construcción y gestión con el Real Time Strategy y los juegos de estrategia de combate en tiempo real que como os digo son dos géneros que por lo general o suelen estar separados o cuando están juntos al final siempre uno acaba ganando más protagonismo o se ha puesto más cuidado en desarrollar esa parte que en la otra por ejemplo incluso en juegos clásicos como la saga Kaesar la parte de combate siempre estaba un poco más coja mientras que la parte de construir y gestionar tu ciudad pues tenía mucho más peso y en otros juegos como la saga Stronghold por lo general salvo en el 2 que era una mezcla un poco extraña la parte de combate tenía más protagonismo estaba más trabajada la parte de defender tu castillo y asaltar el castillo enemigo pues tenía más protagonismo más peso dentro del gameplay que lo que es la gestión de tu propio asentamiento que era como muy sencillita veremos en qué nivel en qué punto se queda este juego en cuanto a las dos vertientes porque como os digo no es nada sencillo mezclar estos dos géneros a pesar de que puede ser como muy obvio que tienen que ir juntos o que pueden ir juntos más aún en una temática medieval como es este como es en este caso pues encajaría perfectamente pero como os digo no siempre es fácil así que veremos quizás un posible talón de Aquiles que puede tener este juego como consiga equilibrar esas dos partes y yo estoy expectante a ver cuánto van cuando van proporcionando más datos no más información al respecto de esa vertiente del juego pero es cierto que a nivel de combate la verdad que se ha visto bastante interesante sobre todo porque incorpora esas mecánicas de batallones vamos a llamarlo al estilo Total War en el que tú mueves pues conjuntos de unidades que si es la unidad de infantería arqueros por aquí y por allá que permite bueno pues desarrollar estrategias de una manera pues un poco más sencilla más realista más orgánica incluso que agruparlos tú en conjuntos y luego tener el típico 1 2 y 3 mandarlos por allí que se coloquen un poco en formaciones un tanto ortopédicas pero el poder tener un control más próximo a lo que es un Total War la verdad que le puede dar mucho mucho juego cierto es que en las imágenes que hemos podido comprobar y que estaréis viendo en pantalla en los combates pues a mi cierto es muy cierto es evidente que no tienen el mismo nivel de detalle o la misma coreografía que así que tienen un Total War pero incluso aunque no sean perfectas las batallas aunque a nivel de coreografía pues no veamos pues esos bailes esos espalazos y esas cabezas rodando por supuesto después de apagar el correspondiente DLC que podemos ver en los Total War pues veremos en este cómo quedan pero aún así aunque sea algo más o menos sencillo yo voy a estar conforme sobre todo pues por ver en fin un juego medieval por fin que incluya ese tipo de cosas y centrándonos exclusivamente en la parte de City Building hemos podido ver una serie de detalles o características súper interesantes que creo que pueden hacer de este juego uno muy entretenido uno muy satisfactorio de jugar al menos en la parte de construcción y es que todo está orientado a intentar conseguir un entorno un poblado lo más orgánico lo más creíble y realista posible ya que por supuesto no solamente basta con tener una estética fotorrealista bien integrada sino que también las mecánicas el propio gameplay tiene que colaborar para que eso se consiga ya que si esto estuviera construido en una especie de cuadrícula todo en paralelo pues posiblemente resultaría un tanto extraño se rompería un poco esa ilusión visual que se pretende crear ya que como os digo tanto gameplay como parte artística tienen que ir unidas para conseguir un objetivo de ese estilo y el juego incorpora pues herramientas como una construcción de carreteras por nodos o por tramos un poco al estilo como la que utiliza City's Skylands aunque ya juegos anteriores ya implementaban ese tipo de manera de construir las carreteras y luego los edificios los vas colocando atacheados o enganchados a dichas carreteras de modo que vas a poder crear pues un pueblecito la verdad que bastante creíble sin tener que andar colocando las cosas al milímetro tampoco es una aproximación diferente a como por ejemplo lo hace Ostrich donde tú colocas los edificios pues donde tú estimas oportuno y luego las carreteras aparecen solas entre comillas por el propio uso de los aldeanos que viven en el pueblo en este caso pues tú sí que colocas las carreteras por las que también es cierto que van a tener que pasar carretas y demás historias ya que tiene pinta de que va a tener un sistema de comercio también unas cuantas historias la verdad que bastante interesantes y eso nos lleva también a la parte de posgestión de líneas de producción porque podemos ver que habrá cazadores que tendremos por supuesto recolección de leña, transformar esa leña, el material de construcción utilizable canteros por supuesto no podría ser un juego completo si no se pica la piedra evidentemente y bueno lo que cualquiera cabría esperar, lo que todos esperaríamos de un juego o de las líneas de producción de un juego pues que está ambientado en la edad media, picar piedra, cazar, conseguir madera, elaborar diferentes productos también habrá un mercado, yo espero que metan también algo de comercio, sería una manera de poder redondear todo incluso hemos podido ver en algunas imágenes sueldas que también se incluyen colmenas, abejas, también habrá miel esperemos que se pueda producir pues algo de ale para emborrachar a la población y que sean pues completamente ignorantes de la miseria en la que viven y ese tipo de cosas maravillosas medievales que sabéis que tanto nos gustan y hablando del medievo, del periodo histórico en el que se supone que está ambientado el juego no tiene un año y lugar específico sino que es algo más general, mucho más abierto y básicamente es en Europa de los siglos XI al XV así que es un periodo la verdad que bastante amplio de modo que es posible para los más puristas que os fijéis en cada detalle de qué ropa, de qué gorro, de qué cachava lleva cada pastor pues podréis encontrar seguramente algunas cosas que no encajan pero como os digo es un juego de temática medieval, no es un juego histórico que intente representar pues un pueblo concreto en una época concreta y al contrario de por ejemplo pues vuelve a salir a la palestra Ostrieff que sí que representa un lugar muy concreto en un periodo muy muy concreto y está intentando por reflejar eso de manera realista en este caso es algo más abierto pues bien y aparte de eso ya que hemos hablado del tema de la construcción tiene un sistema, unas animaciones de construcción súper detalladas que la verdad que pintan súper bien en el que vas viendo cómo van montando los andamios como van colocando en la estructura base los cimientos cada pared cada piedrecita prácticamente de una manera así como más orgánica porque es quizás un adjetivo que hemos repetido mucho a lo largo de esta pequeña presentación pero es que es cierto, todo el juego lleva un poco en conseguir eso como ya comentábamos tanto en la parte visual como el gameplay como todo parece que va intentando conseguir ese producto completamente cohesivo con un conjunto que todo vaya en la misma línea que nada desentone o que te haga salirte un poco de la experiencia y eso la verdad es que es algo que yo por ejemplo valoro positivamente que se ponga esfuerzo en hacer que el producto en su conjunto encaje que puede sonar así como muy extraño pero en serio es muy muy importante en algo como esto pero sobre todo me encantan las animaciones que tiene también las diferentes animaciones que hemos podido ver de los diferentes trabajos la gente picando piedra sacándola primero de los peñascos gigantes que hay por el entorno luego llevando la mesa de trabajo picando para darle forma, una forma usable luego también puedes ver incluso los talleres donde se están tratando las pieles en la zona de trabajo del carpintero también todas esas cosas la verdad que son pequeños detallitos que te permiten conseguir un mundo que se sienta vivo ves gente moviéndose también hay carretas llevando mercancías y sobre todo pues si mezclas la parte de satisfacer las necesidades de tu población establecer unas líneas de producción aunque sean a nivel básico comercio, construir el castillo, defenderlo, atacar si todo eso se consigue de una manera equilibrada la verdad que puede quedar un proyecto pues muy muy interesante y que yo sin duda estoy esperando con impaciencia pues sobre todo conocer más datos también para poder resolver esas dudas que planteábamos de los castillos de cómo va a estar equilibrada la parte de combate si simplemente vas a enfrentarte a ejércitos que aparecen en el mapa que vienen a saltarte o si vas a tener como en Stronghold el castillo rival al otro lado del mapa y tendrás que ir a por él en fin son cosas que imagino que iremos pudiendo resolver según vayan pasando los meses porque el juego todavía hasta pues posiblemente finales de año no empecemos a ver una demo o una versión beta pues que podamos palpar y poder probar por nosotros mismos y en lo referente al combate la mayoría de sus mecánicas seguramente os recuerden la saga Total War ya que tiene mucho en común con ella porque prácticamente se ha convertido en un estándar hoy en día en los real tamestrati y así más modernos y la podríamos resumir en lucha con unidades completas puedes cambiar sus formaciones por supuesto y colocarlas como a ti mejor te convengan y a la hora de pelear afectarán cosas como la moral de la unidad si está siendo flanqueada o no, si está cansada qué tiempo haga, el tipo de terreno en el que se encuentran también el equipo que lleven en fin el set completo de este tipo de juegos que a mí personalmente me gustan más esta manera de entender las batallas que cuando es un rhythm strategy clásico en el que tienes un montón de unidades correteando por ahí a mí personalmente me gusta más ya que te permite personalizar mucho más el combate cómo quieres hacerlo, cómo quieres llevarlo y por lo general da más flexibilidad a la hora de establecer tus estrategias además ahora mismo pues no hay imágenes disponibles porque aún no está implementado pero hay planes de incluir cosas como la caballería fortificaciones, poder subir unidades a las murallas e incluso incluir armas de asedio algunas de ellas como polobra habrá que ver, como os digo de momento no hay ni tan siquiera imágenes de todo eso entiendo que es un poco la lista de los deseos la carta a los reyes magos del desarrollador pero la verdad que sería genial que se pudieran incluir cosas así porque un juego de este estilo si no tiene esa parte de construir y defender una fortificación la verdad que perdería parte de su encanto sería una auténtica pena que no incluyera algo así y ahora mismo pues como os digo no está implementado no hay ni tan siquiera imágenes disponibles de todo eso y en resumen todo esto es lo que conocemos actualmente de Manor Lords un juego que saldrá durante el próximo otoño en teoría en Early Access la verdad que tengo muchas ganas de poderlo probar de poderlo jugar y de traerlo por aquí para que podamos ver qué tal encajan esas dos vertientes, esas dos ramas de la parte de construcción y gestión con la parte de combate ya que es una combinación que ya se ha hecho otras veces pero que siempre es complicado conseguir un equilibrio adecuado entre esas dos ramas entre esas dos partes del juego pero bueno en fin esto es todo lo que podemos comentar del juego hasta ahora si sabemos más cosas o si podemos llegar a probarlo pues lo traeremos por aquí sin duda porque es un juego que la verdad está en mi calendario está en mi radar desde hace un tiempo y tengo muchas ganas de poder como os digo echarle el guante de por mi parte nada más que añadir en este vídeo muchas gracias a todos por compartir este ratito con vosotros espero que os haya resultado interesante esta propuesta este juego y que por supuesto nos veamos el próximo día por aquí si os ha gustado si os ha resultado entretenido pues no tenéis más que apoyar este contenido con vuestros comentarios con vuestros positivos ya que ayuda muchísimo a que este canal pueda seguir adelante y sobre todo importantísimo activar las notificaciones todas las notificaciones tenéis un botoncito con forma de campana justo abajo del vídeo que si lo activáis pues os llegará un aviso cuando subamos el siguiente contenido porque youtube ya sabéis que ha decidido que todo lo que tenga que ver un mínimo con guerra pues es malísimo y no debéis verlo porque si no os volveréis locos posiblemente y cometeréis alguna barbaridad supongo no lo sé sea como fuere muchas gracias a todos por estar ahí y también muchas gracias a todos nuestros miembros por apoyar nuestro trabajo desde aquí muchas gracias a todos y si tú también quieres convertirte en un señor medieval o un señor feudal como nosotros no tienes más que darle al botón de unirse y así podrás comprender todas las ventajas que supone convertirse en un lord e ir de nuestro particular reino por mi parte nada más de nuevo gracias a todos y hasta pronto ¡Gracias!